Bueno pues ya esta es la segunda parte del video Bueno, como te explicaba Algunas veces no saldrán los textos ni nada Saldrá todo, pero los textos no saldrán O si saldrán, pero nada más los que dicen Control y Replay o Loading Ok, bueno, para esto tienes que verificar O volver a descargar otro Otro intro y todo eso Bueno pues ahora yo te voy a poner El ejemplo con el que yo tenía Esperamos a que cargue Ok, bueno aquí yo tenía Este es el intro que tú me pedías Y como ves aquí Si salen los textos Loading, play intro, sound Y todo eso Bueno, para cambiar el texto Que nada más le das Aquí en esta parte De los triangulitos y cuadrados Le das doble clic Y aquí El El texto Ok Ok, ya Después Igual en el segundo texto Doble clic Bueno Aquí Tiene Siempre para crear un Bueno Siempre cuando pongamos el texto Asegúrense de que Nada más sea Así Que no pase para abajo Así que no pase Que no pase hasta acá Porque ya no se vería Ya no se verían esas letras Así Ok, ya teniendo así Ahí está Aquí igual Bla, 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 bla Aquí Bla, 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 bla Ok También lo que Lo que se me olvidó decirle Es de que Nunca le cambian los textos A estos A estos archivos El que dice Loading No le cambian el texto Aquí dice Play intro Tampoco Este tampoco 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 Solo estos Este, este Este y este Y este tampoco Le cambian el texto Bueno Después de esto Lo único que tienen que hacer es En archivo Publicar Vista previa Bueno, esa cosa Y dan en flash Intra Esperan a que cargue Y aquí se verán Espero que se va bien Es la que escribí Y tampoco Traten de Modificar el tipo de letra chica Para que se vea En toda la pantalla Se ve en todo esto Bueno, ya para Para que Lo cambien a formato Pues lo único que tienen que hacer es Exportar película En otros videos que yo he visto No dan bien la explicación Porque dicen que Que los guardemos en formato AVI Para que lo reconozca Camtaz y esa mamada Pues no Le damos en SWF Y con el archivo Que les dije Que todavía no instalaran Ahí está Ahí está la clave Porque Si lo guardamos en AVI No se nos va a ver el video Bien Se nos va a ver En todas las letras Por decir Aquí Se nos va a ver una raya En todas las letras Se nos va a ver una raya Fea Y no va a dejar que se va bien el video Y se va a ver muy En muy baja calidad Bueno pues Para esto le damos en SWF Ya le ponemos acá todo esto Le damos en Guardar en escritorio Guardar Aquí no le hacemos nada Ok Ya Cerramos esto No Ok Después Aquí están El crank Y el setup Ok Ya lo único que tenemos que hacer es Darle click derecho De hecho está archivo Me ejecuta como administrador Sí Next Lo voy a hacer muy rápido Porque ya no me alcanza El El tiempo Y Nada más lo quiero hacer en Dos En dos videos Y ya sabes Haces el mismo procedimiento Que hiciste con el otro archivo Con el otro programa Aquí le das copiar Reemplazar Continuar Sí Ok Rápido Lo das en Cerrar Ok Entonces La cagué Entonces Te va a sacar archivo Surdeck Converter Aquí Ahí está Ok Ahí está Ay Je Je Bueno Después Este archivo lo mueven No Caja Abren el converter Y Le dan En En esta carpetita Buscan El archivo Le dan Abrir Aquí se le reproducirá Como ven Ahí está Le dan En siguiente Siguiente No mueve nada ahí Aquí pues Déjenlo Con estas medidas Siguiente Y aquí Le dan En play And capture Aquí le dan Play intro Ya después de que Se termine De De Acabar El video De reproducirse Y Ya nada más Le dan Finish Ok Ahí ya Acabó Le dan En finish Aquí se va A convertir Como ven Aquí ya se creó Otro archivo Con formato AVI Pero no es lo mismo Guardarlo como AVI Desde el flan A que se convierte En AVI Con este programa Ok Y ya lo único Que tiene que hacer Es reproducirlo Y aquí se va A reproducir Como ven Se ve En muy buena calidad Usted Bueno El problema De esto Es de que No se va A escuchar Con la música Aquí se ve mal Pero ya Cuando lo ponen En Camtasia Ya se va A ver bien Pero Ustedes la tienen Que agregar Música Desde Camtasia Así yo lo hice En mi tutorial Bueno pues Eso es todo Suscríbanse a mi canal El canal de mi primo En la descripción De video Les dejaré todo Y nos vemos En otro tutorial